Tu Gobernación, informa. En coordinación con la Asociación Departamental Apícola, la Gobernación de Santa Cruz llevó a cabo la segunda muestra ferial, donde participaron 400 productores de miel y sus derivados. La población que se dio cita a la Plaza del Estudiante pudo apreciar ofertas como pastillas, cremas, champú, pastas y otros productos elaborados a base de miel. De la colmena extraemos miel, propóleo, polen, jalea real, apitoxina, cera de abejas. Cada cosa tiene una función específica para el uso humano, que nos sirve como medicamento y como alimento. Y esto nos permite tener una mejor calidad de vida también, coadyuvando con todo lo que son los otros alimentos. Por eso el consumo de la miel, por ejemplo, es un buen elemento que nos sirve tanto para el uso externo como para uso interno. En cuestión de belleza, en cuestión interna también, para úlceras, gastritis, etc., usamos miel, propóleo, que es de excelente calidad. Son 13 municipios que están participando, son 400 productores que de alguna manera están mostrando lo que saben hacer en materia de esta noble actividad de producir alimentos, pero con la diferencia de ser una actividad que está en sintonía con el medio ambiente. Tenemos la participación activa de todos los productores, pero acá nosotros como gobernación estamos con un stand, un stand donde mostramos lo que venimos haciendo en materia de la promoción de esta actividad productiva y lo hacemos con un proyecto que lo venimos ejecutando hace cuatro años, donde hemos distribuido alrededor de 1.216 cajas apícolas, hemos beneficiado casi a mil familias y trabajamos en 35 municipios. Entonces estamos contentos porque esta feria ya está marcando un éxito. Tu gobernación, informa.